Mi gente, para compartir esta cartulita con ustedes Estaba adaptando un palomo y se me perdió Lo he visto dos o tres veces por aquí, el gavirán se le tiró y se me perdió Y luego solté esta pichona que tengo aquí Lo que tiene son tres meses y pico Pero el hermano de ella Se me perdió cuando lo estaba adaptando Y se quedó sola, la estoy volando sola, regalándola estoy Mirenla ahí Es una titica, no sé si se ve bien, está un poco oscuro Pero hasta ahora lo está haciendo bien, ala bastante para el techo, no se ha tirado a ningún lado Y me trajo esta paloma Estaba perdida Y ahí la, tú sabes, le tiré, ahí la trancó en el pistero Con unos cuantos granitos más ahí que le tiré para que entrara Porque de verdad que estaba bien, jíbaran Esta partida, la verdad, esta anillada tiene un anillo de aluminio Ahora voy a... Voy a ver qué dice el anillo Bueno Ya saben, pérdida y captura Estamos en el aire, caballero En esta zona aquí no es fácil coger palomas Hay muchos palomos robando y sobre todo machos Pero bueno, se coge cuando se puede Un saludo para toda la gente del foro Bueno, vamos a ver No, vamos a ver Vamos a ver